Ay amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar Amor, solo de partida el hombre no es tu ser, vivo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón No te guardas todo eso, pero conocemos y nos decimos a Dios Quítame otra vez, quítame otra vez